Bien, mi gente, esta canción que vamos a cantar ahora es el nuevo sencillo de la Z y la L, junto a Nicky Chiam, se llama Mi Tesoro. Esta canción tiene muy buenos números en lo que es el streaming, en todas esas plataformas digitales. Gracias por el apoyo a todos, sale nuestra producción, Motivatos, y dice así. Si me perdonas de perdón, si me ríes de sonrío, yo te caliento si hace frío. Cuando te desnudas me vuelves loco, y poco a poco te devoro. Y es que eres tú mi tesoro, cada día más me enamoro. Y es que eres tú mi tesoro, cada día más me enamoro. Y es que eres tú mi tesoro, cada día más me enamoro. Vamos a hacer un paro, un paréntesis, un stop, bien rápido. Sigueme la melodía, no me la paren, por favor. Va a ser un momento muy emotivo, muy especial. Yo espero que todos podamos disfrutar y podamos celebrar este momento que está a punto de suceder. Vamos a invitar a la tarima a Edwin. ¡Ay, Edwin! ¡Ay, Edwin! Él tiene algo especial que decir. Él es de aquí de Guatemala. Él es de Colombia, pero vive aquí en Guatemala. Y le vamos a dejar el micrófono en sus manos para que el hombre se manifieste y diga lo que tenga que decir. Eso es así. Cuentas con la Z. Y la L. Estamos contigo, hermano. ¡Buenas noches, Guatemala! La verdad, estoy muy agradecido con estos dos personajes que están aquí arriba, porque me permitieron subir a la tarima. Y primero que todo, quiero darle gracias a Todo Poderoso por estar aquí. O sea, sí, muy bien. En segundo lugar, creo que esto es uno de los sueños que tenía hace como 10 años conocerlos a ustedes. Un placer. Esto es algo increíble. Algo increíble. La verdad, quiero contar un pedacito de historia, si me lo permiten. Adelante, adelante. En el mes de diciembre, lastimosamente, aquí estando en Guatemala, recibí la noticia de que mi papá falleció. Me tocó viajar hasta Colombia. Pero llegó algo a mi vida que ustedes no se imaginan, que cambió totalmente el rumbo de mi vida. Y es que la persona con la que yo vivo aquí en Guatemala, a medida de que mi padre falleció, mi mujer quedó encinta, embarazada. Pero hoy aquí, con esta canción, porque créanme que, creo que esto lo soñé. Esto fue como un déjà vu prácticamente ahora. Con esta que dice, Y es que eres tú mi tesoro. Excelente canción. El día de hoy, quiero pasar aquí a la tarima, al amor de mi vida. Adelante. Ella es el amor de mi vida, porque fue la única persona, que cuando estuve en Colombia, lo dejó todo por estar conmigo. Y por eso hoy, esto tenía que ser algo completamente especial. Y no podía permitir que eso pasara simple o en Colombia, sino en frente de todo un público como ustedes, maravilloso, que es Guatemala. Un país al cual estoy muy agradecido porque me abrió las puertas, mediante una empresa muy bonita. De repente, aquí en el público hay gente que yo conozco, pero no los veo. Para todos, quiero darles un saludo a mi amigo Salvador, que está cumpliendo años el día de hoy. Aquí, aquí, con mis amigos, soy mi Lennox. Me arrodillo aquí ante esta mujer. Porque, quiero que seas la mujer de mi vida. Quiero que pases mi vida, toda, 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 toda mi vida. Y quiero entregarte este anillo, porque quiero que te cases conmigo. Yo, como te adoro, cada día más me enamoro. Por ti lo arriesgo todo. Y es que eres tú mi tesoro. Ay, como te adoro. Enseñame la barriguita, esta gente. Enseñásela, 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 enseñásela. Era mi fortuna y mi oro. Dios los bendiga, eso sí es amor. Para la verdad, que el amor se está extendido en tus pies. Felicidades. Mi parte de la Z, yo la N. Felicidades. Felicidades, mi amor. Quiero que no sepa al mundo entero que contigo la paso bien. Y es que para todos ustedes, aquí está. Si me lloras, yo te lloro. Si me perdonas, te perdono. Si me ríes, te sonrío. Yo te caliento si hace frío. Si me provocas, te provoco. Cuando te desnudas, te vuelves soco. Y poco a poco te devoro. Mami, yo nunca te abandono. Y es que eres tú mi tesoro. Yo como te adoro. Cada día más me enamoro. Por ti lo arriesgo todo. Y es que eres tú mi tesoro. Ay, como te adoro. Y es que cada día más me enamoro. Yo solo quiero, porque eres tú la única en la que creo. Siempre en mi cama, mamá, yo te espero. Y es que eres tú mi tesoro. Ay, como te adoro. Yo como te adoro. Cada día más me enamoro. Y es que eres tú mi tesoro. Yo como te adoro. Tanto amor por ti me tienes enloqueciendo. Mujer, tú me fascinas. Te juro no sé cómo explicarlo. Que siento, lo que siento. Yo sé que soy tu otra mitad. Contigo hay sol, no hay lluvia ni viento. Sin ti, no hay de calle Yo sé que tú quieres lo mismo que yo quiero Y yo quiero que estemos juntos Se me permite sobre esta historia Tengo dos cosas tratadas en mi memoria Empezamos desde cero a por verdadero Llego donde tú beso tu bandolero Si lo pides tú volando y debajo el cielo Yo por ti, ya está la mano más bien el sueño Qué rico, qué rico recordarme Cuando me decías dame, dame y yo te decía Toma, 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 alejaré Quiero devorarte, alejaré Tú me puedes alejarte, alejaré Yo voy a encontrarte, alejaré Toma, 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 alejaré Quiero devorarte, alejaré Tú me puedes alejarte, alejaré Yo voy a encontrarte, alejaré Si es que eres un tesoro Yo como te adoro Cada día más me enamoro Por ti lo haré esto todo Es que eres tú mi tesoro Ay, como te adoro Cada día más me enamoro Tenemos mi maldura y te adoro ¡Suscríbete al canal!